Bueno, lo primero es celebrar la aparición, aunque todavía no apareció la presentación del documento de la Comisión de Economía, por, ya lo dijeron varios compañeros, me parece que describe bien la situación que estamos viviendo con el ascenso del matrismo en estos cinco meses y creo que el debate que se planteó, bueno, se señalaron algunas cosas que podrían tal vez profundizarse en el futuro, otras que me parece que se aclararon y entiendo que si vemos esto como un proceso, es decir, empieza con la carta de la Comisión de Economía, espero que siga con la carta de carta abierta, me parece que hemos iniciado un camino y tal vez lo hayamos iniciado por el lugar en que en estas circunstancias será más claro, más fácil hacerlo. Cuando digo más fácil no estoy desapareciendo el trabajo de los que elaboraron el documento, pero tal vez sea en el terreno de la economía donde se plantea de una manera más clara, más brutal, las transformaciones regresivas de este gobierno y también, por qué no decirlo, hay otros aspectos que tienen que ver más con la política o con la cultura o con los medios o con la corrupción o con la evaluación de la crisis política, hasta dónde nos afecta o no nos afecta, que a lo mejor nos está costando un poco calibrar en su justa medida y me parece que este marco que nos da la Comisión de Economía, por lo menos yo lo siento así, es una ayuda y un estímulo para abocarnos a la taría de la carta. En relación con eso, medio se planteó la necesidad de que todos participemos activamente en la discusión de las cartas, me parece que así tiene que ser, creo que hay un aprendizaje de algún momento en que la premura en que las cartas salieran, tal vez nos llevó a descuidar la posibilidad de seguir discutiendo más en las asambleas, estoy seguro que se va a ocurrir porque después de habernos demorado tanto en la aparición de una carta sería contradictorio que quisiéramos resolverlo en una semana, pero también es cierto que el lugar para discutir la carta es la asamblea y no los grupos que se forman con una hora de plazo para elaborar las reformas que además tenían que ser solamente las que se habían presentado en la asamblea. De cualquier manera, todo reclamo de mayor participación es bueno, entonces creo que habrá que tomar los cuerpos. Bueno, hay dos cosas, con más tiempo hubiéramos hablado más, pero me gustaría decir algo que tiene que ver con la encuesta de la que nos informó Gené y con la conferencia de García Linera. Una es más grata que la otra, la conferencia de García Linera fue realmente estimulante y la encuesta es un poco difícilmente. Yo creo que hay que tratar de entender por qué todavía no se refleja en amplios sectores de la población y sobre todo en muchos que votaron al macrismo y sabemos que no son votantes tradicionales de la derecha, por qué no se reflejan las consecuencias de esta política económica y social. A mí me parece que ya hay algunas cosas que son demasiado claras. Es imposible que la gente no advierta cuánto lo afecta el aumento de las tarifas o la inflación o lo bajos que son en relación con la inflación a los aumentos que están otorgando algunas paritarias. Por otro lado, la experiencia demuestra que en general todos los gobiernos suben cuando recién inicia su gobierno, que en expectativa popular ojalá le vaya bien, como diría el periodista de la televisión, pero después cuando la gente empieza a ver que las cosas no van en el camino que se anunciaba, rápidamente cae la imagen. ¿Y por qué no se está produciendo esto ahora? Yo creo porque aquí hay otro elemento, que somos nosotros. Es decir, hay que tratar de explicar también cómo puede ser que se discuta más sobre el kirchnerismo que sobre el gobierno. No sólo los medios demonizan al kirchnerismo como lo hicieron durante nuestro gobierno, sino que cada vez hay una agenda que tiene menos que ver con la agenda de la realidad que de algún modo, bueno o mal, es siempre la del gobierno. Es decir, es siempre la de las medidas que se toman y los efectos que tienen y las reacciones que provocan. Entonces, evidentemente hay muchos convencidos todavía de que nos robamos todo lo que había y de que les dejamos una herencia muy pesada y que no quieren convencerse de que el proyecto de Macri está perjudicándolos cada vez más claramente. Porque si uno hace el trabajo que supongo todos hemos hecho, de discutir con muchos de estos amigos, digamos así, o gente que encuentra por la calle, se ve que hay una negativa a discutir. No hay que explicarles lo que implica el aumento de tarifas o el aumento de los precios o la caída de los salarios, sino que inmediatamente se pasa a discutir sobre el kirchnerismo. Entonces, aquí me parece que no hay que tener tanta preocupación de que la gente no advierta la marcha regresiva, digamos así, de la política económica y social, porque eso es inevitable que más tarde o más temprano se advierta. Lo que me parece es que la preocupación tiene que estar puesta en cómo salimos nosotros de esta encerruna, en cómo recuperamos la iniciativa política, en cómo hacemos para no tener que estar mirando para el costado cuando la discusión se estable en una serie de temas donde en general no tenemos respuestas, como son los que tienen que ver, por ejemplo, con la corrupción. Y desde ese punto de vista, es muy interesante lo que dijo ayer García Linera y me parece que nos ayuda también en esta discusión que venimos teniendo acerca de qué es lo que hay que criticar, cómo criticar, si esto no implica darle armas al enemigo, porque él hizo un análisis que prácticamente planteó todas las cosas que aquí hemos dicho acerca de lo que pudo no estar bien en nuestro gobierno, lo que faltó, lo que habría que corregir para cuando volvamos, pero lo dijo con una perspectiva tan claramente de futuro que de alguna manera me parece que resolvió bien este dilema que a nosotros se nos suele plantear y se nos está planteando acerca de hasta dónde nos hacemos cargo de ciertas cosas y cómo las expresamos. Por ejemplo, García Linera hizo un rescate, pero muy vemente, de los grandes líderes de los procesos latinoamericanos, de, bueno, no los voy a mencionar, todos sabemos quiénes son, incluyendo a Néstor y a Cristina, y a Lula y Dilma en Brasil, y al mismo tiempo fue también duro en cuanto a reconocer que tal vez en estos países no siempre habíamos podido dar la imagen que tiene que dar un gobierno popular y que no podíamos seguir negándonos a discutir ciertas cuestiones que estaba planteando la derecha y que eso no implicaba negar que estos gobiernos reaccionarios son 50 veces más corruptos que cualquier kirchnerista que pueda haberse desviado por el lado de la corrupción. Pero que al mismo tiempo, y esto ya no lo dijo García Linera porque no entró en tanto nivel de detalles, nosotros tenemos que empezar a discutir qué pasa con la inversión pública, con las visitaciones, no para discutir a Lázaro Báez, que es un accidente, sino para discutir con problemas estructurales, tradicionales, que siempre han afectado a la política argentina. Tenemos que discutir el problema del financiamiento de la política, porque cuando vemos lo que pasó en Brasil, nos damos cuenta hasta dónde es difícil enfrentar esta cuestión para los gobiernos populares. Y García Linera, que además habló de cosas que acá se han dicho reiteradamente, como por ejemplo que se avanzó mucho menos en la integración económica en la región que en la integración política. Sino que hay que ver cómo eso se refleja en la vida cotidiana de la gente, en la cultura de todos los días, en la actitud que la gente tiene en su trabajo. Aquí nosotros hemos dicho también que a veces nos parecía que había como dos sociedades, una vista del lado de la política que parecía, y lo parecía, era, mayoritariamente se movilizaba en apoyo de los gobiernos, de nuestro gobierno. Y al mismo tiempo había como si fuera otra sociedad, en algunos casos integrados por la misma gente, que seguía pensando en muchos aspectos que no eran directamente políticos, pero que por supuesto tienen que ver con la política y con la concepción con la que nos movemos, de una manera que reflejaba, por ejemplo, más el discurso de los medios, que lo que podríamos llamar el mensaje gubernamental. Y él decía que ahí se apreciaba hasta dónde habíamos conseguido penetrar a la sociedad. Y que entonces, además de las centrales sindicales, de las agrupaciones políticas, había que ver cómo nosotros dos llegábamos, por usar una palabra que hoy motivó varias polémicas, cómo construiríamos un nuevo sentido común de la sociedad. Y me parece, yo recomiendo, mañana seguramente nos daría en página 12 el discurso de García Linera, pero tal vez también una conferencia de prensa, que digo, al término de su discurso, me parece que es importante que lo leamos, porque creo que nos puede servir para pensar mejor, por supuesto que nadie resuelve los problemas particulares de cada país, eso lo dijo muy claro él, pero para pensar un poco mejor la situación de la que tenemos, que es una situación donde por momentos nos sentimos muy contentos y muy fuertes, cuando vamos a Comodoro Pi, cuando vemos que el kirchnerismo sigue siendo la única fuerza que tiene algo para mostrar, para plantearse como alternativa al macrismo, cuando vemos el liderazgo que Cristina tiene sobre estos sectores más militantes, a los que nosotros pertenecemos, y de pronto vemos estos datos, y voy terminando, que nos trae la Universidad de San Martín, para no adjudicarla de Genela, responsabilidad de la mala noticia, y vemos que en este momento no nos basta, ni con ese gran liderazgo, ni con esa gran militancia, tenemos que ver cómo penetramos más profundamente en la sociedad, cómo nos acostumbramos a buscar coincidencias parciales, como decía Dinera, con gente con la que tenemos profundas diferencias. Nosotros en este momento tenemos una actitud de espera frente a lo que van a ser las tres EGT. No tenemos ninguna actitud de espera frente a la CTA porque estamos seguros de lo que va a ser la CTA. Y por eso hoy supongo, o ya se resolvió con el aplauso cuando lo dijo Jorge, que vamos a apoyar esa movilización. Pero tenemos una actitud de decir, ¿hasta dónde esta gente va a seguir ignorando la necesidad de dar esa respuesta? Y bueno, y tenemos que aceptar, durante esta es la situación, que tenemos que estar dispuestos a acompañar cualquier cosa que se haga en ese terreno, porque va a ser un avance en la tarea de resistencia. Pero al mismo tiempo, decía también García Dinera, nosotros tenemos que fortalecer lo que es propio. Tenemos que apoyarnos en la gente que comprende lo que significaron estos 12 años y que está dispuesta a movilizarse y a pelear porque volvamos cuanto antes. Pero entonces, para eso, y esto es difícil, lo vemos todos los días en la vida cotidiana, tenemos que ser capaces de profundizar nuestro proyecto, de hacernos cargo de las limitaciones que tuvimos y al mismo tiempo, como decía también García Dinera, y estoy abusando ya de las citas, comprender, como él decía, que la unidad es lo único que puede asegurar la victoria. Y la unidad es casi siempre unidad con gente con la que tenemos más diferencias que acuerdos. Pero al mismo tiempo, cometeríamos un gravísimo error, si como andan diciendo algunos compañeros, algunos bastante queridos, en este momento pensáramos que no es importante mantener el frente para la victoria, que no es importante mantener el kirchnerismo, que no es momento para hacer un guardismo y nos prendiéramos en cualquier acuerdo que se hiciera por las centrales sindicales, por el partido justicialista, por quien fuera. Entonces, perdone que insista, leamos a García Dinera, que me parece que nos va a ayudar en la tarea permanente del militante revolucionario, decía él. Nosotros no estamos usando mucho esa palabra, pero a veces es lindo retomarla, que tiene que ver con fortalecer las convicciones, fortalecer el proyecto, unirse con los que están más cerca y comprender que hay que convocar a todos o a la gran mayoría si queremos detener esta ofensiva y poder volver, porque tenemos que volver. Aplausos.